Me senté un único poder volver y fumar un morado Están chariando su peor a cancha de San Juan No me lo dureza, no me lo dureza No me lo dureza, no me lo dureza De esta esclava, no me lo dureza No me lo dureza, no me lo dureza Me lo dureza, no me lo dureza No me lo dureza, no me lo dureza No me lo dureza Me senté que me quedó en el bebé No me lo dureza 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 Bueno esta vez con la canción TQM de Fuerza Régida Esta canción va a llevar los siguientes acordes Vamos a utilizar un Do sostenido Do siete Fa menor Y un Re sostenido Voy a explicar estos acordes para los que no lo sepan Toca Do sostenido Primer dedo, cuarta cuerda, traste número 3 Segundo dedo, quinta cuerda, traste número 4 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 6 Do sostenido Do siete Primer dedo, segunda cuerda, traste número 1 Segundo dedo, cuarta cuerda, traste número 2 Tercer dedo, quinta cuerda, traste número 3 Meñique, tercera cuerda, traste número 3 Do siete Para Fa menor Para Fa menor Sería primer dedo, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 1 Y el tercer dedo, en la cuarta cuerda, traste número 3 Para Re sostenido, sería primer dedo, en la cuarta cuerda, traste número 5 Segundo dedo, quinta cuerda, traste número 6 Meñique, primera, segunda y tercera cuerda, traste número 8 Re sostenido Estos serían todos los acordes, vamos a pasar con el rasgueo de esta canción El rasgueo sería el siguiente Sería primer bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo y golpeo abajo Ok, primer bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo y golpeo hacia abajo Voy a explicar los bajeos de cada acorde para los que no lo sepan tocar Do sostenido, quinta cuerda, primero bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo Pisamos sexta cuerda y le damos golpe abajo Dos siete, sería quinta cuerda, primero bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo, sexta cuerda y golpeo abajo Fa menor, cuarta cuerda, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo, quinta cuerda y golpeo abajo Re sostenido, quinta cuerda, primero bajeo, rasgueo abajo, rasgueo arriba, segundo bajeo, sexta cuerda y golpeo hacia abajo Estos serían los bajeos y el rasgueo que vamos a utilizar para esta canción Pasamos con la explicación de esta canción conforme va cambiando de acorde Comenzamos aquí en do sostenido Do siete, fa menor, re sostenido De re sostenido se vuelve a repetir Do sostenido, do siete, fa menor, re sostenido Y se repite, do sostenido, do siete, fa menor, re sostenido Y se repite, es la misma vuelta Ahí va para donde Do sostenido Do siete, fa menor, re sostenido De re sostenido, do siete, fa menor, re sostenido Y estos serían todos los acordes que vamos a utilizar para esta canción Do sostenido, do siete, fa menor y un re sostenido Ok, un recibo fácil, sencillo Primero bajeo, recibo abajo, recibo arriba, segundo bajeo y golpe hacia abajo Ok Cualquier canción la pueden pedir ahí en los comentarios Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!